La fiesta del fútbol Acá estamos y será bueno lo de hoy Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Soy Fernando Palomo, cuento con la enorme fortuna Que me acompañe Mario Alberto Kempes en los comentarios La acción se desarrolla en la China Super League ¡Qué partidazo que veremos! Así es mi querido amigo Hoy espero que este sea el partido de la jornada Espero que estos equipos no nos defrauden Atentos que ahí tiene chance El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas Fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto Fíjate Fernando que se salvó No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien A ver qué pasa en este banchón penal ¡Gol! ¡Gol! Logra source después del penal Y vemos la repetición que levanta la cabeza Mira dónde va el arquero y la pelota para el otro lado Y es que seguimos con el partido uno a cero Sigue ganando terreno con la pelota ¡Gol! 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 Defiende bien para recuperarla Parece que la pelota quema, la han regalado ¡Felaini! Ahí se viene y lo va a tener Era su doblete pero se ha quedado en manos del arquero Se quedó helado Ahí va a meter el córner Bajo presión lo captura bien Están tratando de ahogar la salida A ver qué destino tiene este ataque Vuelve esa pelota el compañero Salió ahí bien o son las manos Cortando bien ese balón Juan Tong Fernandinho Detiene muy bien el avance Este es una buena característica Mover la pelota de un lado a otro Le están dando un minuto de agregado al compromiso El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Me imagino que la hinchada está satisfecha con su rendimiento hasta el momento Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Lee Yuanji Lo que es estar en el lugar correcto Hay ley de la ventaja Calentamos la garganta Empezamos a gritar Gran atajada Pero sigue con vida Acá les anunciamos el fin de la jugada Bien, abajo ahora sacaron de manos Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la varilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla El árbitro deja A correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Coge esa pelota al área Se viene ¡Oh! Se dura fiesta Dos goles Quiere más Esto que no termine Volvemos a ver Repetida la jugada De dónde viene el pase La verdad que si lo llega Arran No sé No te voy a decir nada De lo que le podía haber pasado La definición Y tan cerquita del arco Era prácticamente Imposible Arrancamos Y con esto La pizarra Dos a cero Juan Tong Hace bien para guardar esa pelota Fernandinho Ahí la deja seguir el árbitro Zing Zing Con lo que cuesta tenerla La pierden Juan Zing Zing El central del partido Dice que esto es tiro de esquina Ahí se viene un cambio Va la pelota desde el córner a la olla Se fue el peligro No pudo ser Floini Esta parece buena Ojo Esa pelota que lleva de vibra Buena Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Y ahora Ahora tiene que decidir el árbitro ¿Qué hará? Bueno, ahí está La muestra que el árbitro Ni olvida Ni perdona Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Pero la defensa reacciona muy bien Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Juan Tong Se ha terminado el partido Derrota para el cuadro de caza En esta ciudad Hoy no se va a dormir bien La verdad, Fernando Que se merece este resultado Han jugado fatal Y bueno Los dos goles de ventaja Me parece Perfecto Vaya partido Que ha jugado este muchacho Hoy ha salido Como el chico de la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Gracias por ver el video Gracias por ver el video.